Gracias, señor presidente. Señorías, buenos días. Pues mire, señor consejero, yo creo que sí que es un éxito modificaciones y aprobaciones de leyes como esta que cuenta, no solo con la que contó ya desde el principio con la unanimidad por parte de los miembros y los consejeros y consejeras del Consejo Escolar, que fue defendida por la inmensa mayoría de los comparecientes que asistieron a las comparecencias previas a la fase de dictamen. Y es un éxito, señor consejero, porque esto está en contraste con lo que le pasa al Gobierno de España. Usted, el Gobierno del Principado de Asturias, consigue que la comunidad educativa consigue que los consejeros del Consejo Escolar del Principado de Asturias y la mayor parte de los comparecientes les apoyen en los textos que ustedes traen aquí, las modificaciones que ustedes traen aquí, porque consideran que son oportunos. En cambio, cuando el Partido Popular, a nivel central, propone modificaciones como la 11, se encuentra que la mayor parte de la comunidad educativa, señor Medina, está en contra. ¿Y qué pasa? Que viene usted hoy otra vez aquí con la historia, con su historia, su manera de entender el tema del 03. No, oiga, mire, registren tantas veces como quieran su iniciativa para la etapa de educación infantil. Les volveremos a decir lo mismo mientras sigan presentando ese tipo de textos que saben perfectamente que chocan con la normativa básica, señoría, partes de ese texto que cuentan con informes en contra y que partes de la misma son partes que podrían estar sujetas a inconstitucionalidad. Y, además, le digo otra cosa. Es una pena que hoy usted empiece este debate, sinceramente, señor Medina, un debate que, como ve, también contaba con la unanimidad de la Cámara en cuanto a la opinión de que es pertinente, que empieza usted hablando, y se refiere al 03, cuando su aportación en materia de educación a la ley de crédito que se aprobará en esta Cámara es eliminar la partida para invertir en nuevos centros de educación infantil, señoría. Así que usted cuente la historia como usted la quiera, pero mire qué enmiendas han presentado ustedes respecto a esa etapa. Y yo quiero, de nuevo, destacar la importancia de que esta ley se aprueba por unanimidad, y eso es muy importante. Ha explicado el señor consejero que las modificaciones son de representatividad, de matización del lenguaje y de concreción en el perfil. Y sí que se ha explicado también que la modificación que propone el Gobierno de Asturias es para adaptar este órgano consultivo y de participación a las nuevas exigencias de las escuelas y de la propia sociedad, y dar cabida también a representantes de los ámbitos de igualdad, de juventud y de discapacidad, en la búsqueda de dotar al Consejo de Seguido de Inclusión, Calidad Educativa y Participación Social. Por ello, con esta modificación, señorías, además de tener en cuenta las propuestas realizadas por docentes, por alumnos, por expertos y ayuntamientos, se abre el espectro a colectivos representados. La ley también ha contado con la participación de todos los grupos parlamentarios que han hecho sus aportaciones en el periodo de enmiendas que luego hemos trabajado en la ponencia. Nosotros hemos apoyado a aquellas que creíamos que mejoraban el texto y hemos desechado otras que creíamos que… cuyas aportaciones tenían un carácter un poco intervencionista sobre algunas de las organizaciones. Yo quiero finalizar ya mi intervención agradeciendo al Gobierno de Asturias, al consejero de Educación, el general Alonso, por haber presentado este texto, que es un buen texto, que venía ya con un respaldo muy importante por parte del Consejo Escolar. Quiero agradecer también al presidente del Consejo Escolar del Principado de Asturias, don Alberto Muñoz, su trabajo, y saludarle porque hoy nos acompaña, y a todos los consejeros y consejeras del Consejo Escolar por sus aportaciones. Además, como siempre, agradecer a los letrados de la Cámara sus aportaciones y su trabajo, que no solo en esta ocasión, sino en todas, es un trabajo serio y riguroso. Y agradecer a los miembros de la ponencia su buena predisposición que espero y deseo sigan teniendo para futuros proyectos que vengan a la Cámara. Gracias, señor presidente.